La cantante Monlaferte anuncia su embarazo en Instagram La cantante chilena Monlaferte compartió con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram una de las mejores noticias, está embarazada. Monlaferte a través de una transmisión en vivo anuncia que próximamente se convertirá en madre y aunque mencionó que no está del todo bien compartir la noticia porque todavía no cumple los 3 meses se siente muy emocionada, además reveló que ha tenido algunos momentos complejos durante la pandemia por lo cual necesitaba compartir la noticia con sus seguidores. Me han pasado tantas cosas en este año pandémico, siento que no puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes y les hablo con honestidad, la verdad y todo. Relató que lleva un año de tratamientos para quedar embarazada es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, muy difícil de muchas hormonas, expresó. Asimismo Monlaferte señaló que a causa del tratamiento ha padecido de algunas reacciones como cambios de peso y de su estado de ánimo. También comentó que se separó de su oficina pero no dio más detalles del tema. Confesó que en este año no le fue tan fácil seguir con su carrera y ser creativa por lo cual le costó seguir, sin embargo, no esperó para dar la buena noticia de que está embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los 3 meses, se supone que hay que esperar los 3 meses para contarlo, pero ya no puedo más. Tengo que seguir hablando por la gira y hacer promos, me siento grande, no puedo avanzar y esconder o mentir. Monlaferte confesó tener miedo, ya que debe estar en reposo, así que todavía le falta unas semanas para que pueda salir de gira. Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil, siento que me saqué un peso encima ahora al hablar.